Hola a todos y todas, estamos con Josefina Lixitera, ella es una de las invitadas a la Feria Internacional del Libro y está ahora con nosotros para comentar sobre su última novela, 38 estrellas. Josefina Lixitera es periodista y es narradora también, escritora, pero sobre todo un referente en la crónica. ¿En qué momento, bajo qué circunstancias te encuentras con la historia y en qué momento también decides narrarla, contarla? La vi con esta historia en 2011 durante una entrevista que le hice a Lucia Topolansky, la compañera de Pepe Mujica, vicepresidente de Uruguay en este momento. Yo estaba trabajando en un perfil sobre Mujica para una revista que edito que se llama Orsay y la entrevisté justamente para que hablara de su marido, no para que hablara de sí misma. Y en esa charla mencionó muy al pasar, no se detuvo en eso, la fuga de la cárcel de Cabildo, lo que se llamó la Operación Estresa, que fue una acción con la que se fueron 38 mujeres, todas presas políticas de una cárcel de Montevideo. Y en ese momento me pareció interesante, desconté que habría material sobre ese tema, fui a buscar ese material, hizo como una búsqueda muy veloz en internet, a ver qué había por curiosidad nada más, y ahí me di cuenta que no había casi nada. Y ya ese silencio fue suficiente acicate como para tratar de investigar un poco más qué pudo haber pasado, no solo con esa fuga, sino con ese silencio, por qué hubo, en qué consistió ese episodio tan interesante y por qué razones nadie hablaba de él. Y así fue como empezó la investigación de lo que terminó siendo años después un libro con un plan de trabajo más organizado. Pero en ese momento fue un inicio, una semilla de curiosidad que se sembró y que me tomó bastantes años para hacer crecer. Y ahora que has tenido la oportunidad de tener este proceso de conversar incluso con algunas de las personas que participaron de esta fuga, ¿por qué crees que entonces en ese momento no se habló de un hecho tan importante, sin mayores precedentes en la fuga de mujeres? ¿Por qué crees que no se ha conocido mucho? Sí, no solo tan importante, sino en lo que hace a registros, a episodios similares, no hay un episodio igual de fuga planificada, de una cárcel de mujeres en todo el mundo. Es como la más multitudinaria. Y creo que lo que fui viendo es que el movimiento Tupamar, que fue un movimiento, se quiere como decir, de cierta vanguardia política o de búsqueda de vanguardia política, nacido al calor de la revolución cubana, como muchos otros movimientos de izquierda en ese momento, tenía como ideas de avanzada o de vanguardia, que se puede discutir si eran de avanzada o no, pero en ese momento por lo menos eran rupturistas. En lo que hace al orden político, pero no a cuestiones de género, las luchas de género no eran... o la posibilidad de una equidad de género era incluso vista en términos de lucha como una lucha burguesa, una lucha del capitalismo. No era una lucha de la que ellos se fueran a apropiar, por lo tanto las desigualdades de género dentro del movimiento, que eran absolutamente naturales y que replicaban desigualdades que se daban a nivel social en el resto del país y del mundo, también se hicieron eco dentro del movimiento. Esta fuga es una fuga protagonizada por un colectivo femenino que tiene muchos elementos además que son interesantísimos. La fuga como subgénero dentro del policial es muy entretenida de leer, de escribir, es rica en anecdotario. Estuvo protagonizada por mujeres muy jóvenes, tenía muchos elementos como para que trascendiere, sin embargo quedó silenciada creo yo que porque fue un movimiento que respondió a los canones machistas de su época. Es verdad, porque además es muy visual, es muy cinematográfica, de alguna manera cuando uno va leyendo esto que tú vas narrando de cómo fue la fuga. Y claro, uno le llama la atención que no se haya sabido mucho de esto. Pero también me preguntaba si ahora que has tenido la oportunidad de conversar con ellas, tienen esa reflexión sobre el rol de ellas mismas en ese momento. ¿Cómo has podido notar tú a la luz de la historia, del tiempo transcurrido? No hay una respuesta única. Yo hablé de las 38 fugadas con 15 aproximadamente, porque otras ya han muerto, son mujeres que hoy promedian los 70 años, 80 años, y que han tenido vidas muy esforzadas, no del todo saludables y algunas ya murieron, otras viven fuera del país, pero las que estaban en Uruguay las entrevisté y no tenían una respuesta única sobre esto. Algunas siguen pensando que el movimiento no era un movimiento machista. Yo tampoco creo que fuera un movimiento machista, creo que respondía, insisto, como a las variables de una época, no es que había otros movimientos que no lo fueran. Estaba atravesado por el clima y la textura de época. Pero otras sí tienen ahora una mirada mucho más crítica, absolutamente más crítica. De hecho, cuando presenté el libro en Montevideo, fueron muchas tupamaras, algunos tupamaros también. El libro fue presentado por una de las fugadas, por Sonia Mosquera, y por Marcelo Estefanel, que formó parte de la estructura que estaba fuera de la cárcel para organizar la fuga. Y con toda naturalidad, en algún momento de la presentación, Marcelo dijo, no éramos machistas, cuestionó un poco una de las hipótesis del libro. Y empezaron a saltar todas, diciendo, ustedes empezaron a hacer una enumeración, ustedes fueron machistas porque nos silenciaron. En este caso, en este caso, todas se empezaron a levantar dentro de la presentación, que fue casi como un epílogo del libro no buscado, que me confirmaba que realmente había por un lado un sesgo machista dentro del movimiento, y que no había pleno registro de que eso había sucedido. Porque Marcelo Estefanel es un hombre bueno, con una capacidad de análisis de la época y del movimiento que yo admiro. No es una persona con la que yo no pueda sentarme a conversar. Y sin embargo no tenía un registro de que hubiera formado parte de un movimiento que dejaba como en un lugar relegado a las mujeres. Eso que tú mencionas es algo que, por ejemplo, también he visto cuando he tenido la oportunidad de conversar con personas que igual en los 70 han sido parte de algún movimiento, ¿no? Y cuando se topaba que era la pareja, que formaban parte del partido y que había que tener las reuniones, en fin. Era la mujer quien terminaba, digamos, relegada o cediendo el espacio en lo político al varón y ella, más bien, como ya habían hijos, entonces tenía que hacerse cargo de la casa y de los hijos. Y era una lógica, o sea, dentro del movimiento, del partido, como se lo hiciera en la agrupación, me voy a llamar, es que la lucha, el aporte a la revolución de la mujer era ese, por ejemplo, se le decía, ¿no? Tu aporte, tú sos por la revolución porque estás apoyando al marido para que él venga y esté y participe y tú estás con los hijos. Exacto, porque esperás a tu marido revolucionario con una rica cena o porque criás a tus hijos o porque permitís que haces un mitín en tu casa y preparás comida para todos. Las mujeres sí tenían ese rol, también había roles de imitancia de base, pero lo que no había era, en general, no había cargos como de jefaturas, de columnas dentro del movimiento, ni hablar dentro de la dirección del movimiento. En el caso de Tupamaros era una tetrarquía, es decir, que había cuatro personas en la dirección. Esa tetrarquía se renovaba muy a menudo porque iban cayendo presos los que dirigían y nunca en esa renovación cayó una mujer. Y tampoco hubo reclamos por parte de las mujeres. Solo hubo una que hizo lo más parecido a lo que se puede entender como un reclamo de género y habló de machismo en el movimiento Tupamaros, pero bueno, no fue tenida en cuenta y de hecho hoy es una figura absortente silenciada porque se la consideró una traidora al movimiento, por otros episodios que no hacen en la cuestión de género, que saliese a Reyes Morales. Pero en cualquier caso fue la única que hizo algo parecido a un planteo casi de vanguardia en ese momento al hablar de políticas de género dentro de la militancia. Sí, creo que ese es un, digamos, las mujeres han vivido todo un proceso de reflexión también de cómo hemos vivido nosotros y cómo se ha normalizado y cómo efectivamente en ese momento no será capaz de ver estas cuestiones y que ahora sí se empiezan como a mirarse más uno y a reconocer que efectivamente no se le daba un rol tan protagónico a la mujer y se le daba otro tipo de rol, ¿no? Así que bueno, creo que estamos en el camino de ir revisando muchas cosas, ¿no? En los distintos aspectos. Sí, no necesariamente por pensar en términos de protagonismo. Yo creo que uno no tiene que aspirar al protagonismo, pero sea la igualdad. Porque el protagonismo supone que haya alguien entonces que quede en un segundo plano. Y lo que uno quiere simplemente es que estén todos en un plano similar, varones, mujeres, que dejen de ser un tema género. Por lo menos así me gustaría, ¿no? Josefina, nos comentabas que tú inicias, de la punto de acaso te encuentras con la historia de esa fuga cuando estabas elaborando un perfil sobre Mujica, ¿no? Y me imagino yo que en ese momento tenías toda una idea, Crito, que es la que has desarrollado en el perfil. Pero luego, escribir sobre esto, que ha significado conocer otros aspectos, profundizar más en otros ámbitos, te ha llevado a, no sé si, a cambiar un poco tu visión o complementarla. O sea, ¿es distinta a la de Josefina que escribió el perfil de Mujica luego de escribir 38 estrellas? Sí, lo que uno hace es complejizar la mirada. No creo haberla cambiado, pero sí le sumé más elementos, que son los que fui, con los que me fui reuniendo a lo largo de los años que me tomó hacer el libro. Yo tuve un punto de partida muy romántico respecto del movimiento, de Tupamaro, por lecturas que había tenido, por afinidades personales, familiares. Soy hija de los militantes de los 70, en un punto. Y en mi familia siempre más se miró con especial admiración como el ejemplo Tupamaro. Siempre los Tupamaros fueron una versión más blanca, menos sangrienta de lo que fue por lo menos la izquierda en Argentina, que es una izquierda que tuvo que enfrentarse a un Estado mucho más violento, mucho más sangriento, entonces también fue más sangrienta la izquierda. Yo partí de esa mirada. Y después, bueno, me parece que lo más interesante, cuando uno se toma el tiempo de analizar, bueno, en este caso un movimiento y una época, un momento histórico, es que pueda aparecer preguntas, por más incómodas que sean, y lo que vi en su momento, que yo no sabía y parecen novedades, es que el movimiento Tupamaro, que es un movimiento de acción armada, insurgente, surgió en una democracia en Uruguay, no en una dictadura, una democracia con particularidades, no era una, si se quiere, una democradura, con libertades como civiles demasiado controladas, muchas manifestaciones, represión en las manifestaciones, pero formalmente era una democracia, y eso inevitablemente te lleva a hacerte otras preguntas. Vi también que dentro de los métodos para reunir, no sé, un capital, para reunir dinero, para poder financiar al movimiento, había métodos que sí, que había recursos que no eran, no es que había, casi diría que ningún recurso era legal. Había secuestros, hubo una ejecución que fue muy polémica, la de Dan Mitrione, había robos, era un movimiento integrado además por gente muy joven, y también cuando sos muy joven tenés como arrojos que después, desde la adultez, mirás con otros ojos. Muchos miembros del movimiento al día de hoy revisan lo que hicieron, y lo revisan de un modo crítico, y dicen, bueno, éramos gurises, éramos chicos, nos equivocamos, en algunos casos. Entonces yo más allá de que no moralizo sobre eso, porque creo que con el diario del lunes, o sea, en perspectiva, uno siempre puede evaluar con mucha liviandad cómo se operó en su momento, creo que fue otra época. La sensación de la posibilidad de hacer la revolución como había sucedido en Cuba era muy inminente, muy caliente, y uno en caliente quizás no piensa demasiado en algunas cosas. No moralizo sobre eso, pero no puedo no mencionarlo. Y lo que hago en el libro sí es poner también estos procedimientos que, bueno, que son ilegales, ¿no? Entonces, me obligan a mí también a quitarle como ese velo de romanticismo y tener una mirada un poco más realista. Y más de mi época también. Creo que yo a esta época mira con ojos menos románticos los 70 y empieza creo que con mucha salud a tratar de encontrar un matiz a esa construcción heroica que se hizo. Siempre, por lo menos en Argentina, por miedo a quedar como ligada a la mirada de la dictadura, que fue una dictadura más extremadamente sangrienta, uno nunca quiso como interpelar a la izquierda, porque interpelarla supone quedar como del lado de los malos. Y yo creo que uno tiene que poder interpelar a la izquierda sin que eso suponga estar alineado con gente que apoyó el terrorismo de Estado, ¿no? Y desde ya es una atrocidad. Una de las cosas interesantes, bueno, muchas cosas interesantes, pero de las que logras visualizar al momento de leer es que es esta capacidad de conexión que había en los movimientos, digamos, de guerrillas o revolucionarios en ese momento en la región, ¿no? Muchos de ellos seguramente, efectivamente, inspirados en lo que había acontecido en Cuba. Sí. Y veo que hay como una conexión justamente con los Tupamarum de Uruguay, con los Montoneros, incluso acá, o sea, Perú también, el movimiento, el MIR, ¿no? El movimiento de reposición de la izquierda, también hay una conexión con lo que estaba pasando, incluso lo que venía a ser el movimiento de San Luis, de Nicaragua, en fin. O sea, ahora es, claro, es más fácil, tienes un internet, tienes las telecomunicaciones avanzadas, pero en ese momento no. Entonces, imaginarse ese nivel de conexión y de intercambio, de saberes, porque se entrenaban juntos y todo, es a mí me parece asombroso, ¿no? Increíble esa capacidad que se tuvieron para... Sí, es cierto. Uno toma la dimensión de que fue como... Fue una guerrilla pre-internet y lo que hoy uno cree que soluciona con un grupo de WhatsApp, básicamente, en ese momento era inviable y había una reunión tras reunión en lugares clandestinos con un mecanismo de relojería que realmente, si no se respetaba, suponía como la caída de una acción y eventualmente la muerte o la cárcel para algunos compañeros y lo que uno ve es que, por lo menos en el caso que mejor conozco, por eso es el único que cito, porque es el que estudié, digamos, que es el de los Tupamaros, cada una de las acciones armadas podría ser realmente, no cada una, pero muchas de ellas un libro en sí mismo. Hubo una toma de un pueblo que fue la toma de Pando, que para mí es un libro. Fueron a tomar a un pueblo, se metieron en la empresa de telecomunicaciones, en la comisaría, en el cuartel de bomberos y se adueñaron por un tiempo como una acción de propaganda de la dinámica de un pueblo cerca de Montevideo. Eso es un libro. La fuga, ni hablar de Punta Carretas, en la que se fueron 111 hombres, menos 5, el resto eran todos presos políticos, sobre eso se escribieron igual libros. En esa fuga estuvo Pepe Mujica, estuvo Eleuterio Fernández Huidobro, lo que fue el ministro de Defensa, hubo mucho de lo que después fue la plana que llegó al gobierno. En fin, episodios, un incendio de la General Motors en el que participó Luciato Polanski para manifestarse en contra de la llegada de Rockefeller al país, la trama de cómo se iba a entrar a la General Motors, si se iba a entrar al área administrativa y se iba a prender fuego en la área administrativa, salvando los salarios de los empleados para que no dejaran de cobrar sus sueldos. Es impresionante, cada una de esas acciones, yo trato de imaginarme cómo lo orquestarían y francamente no había ni computadoras, estarían con papel y lápiz armando planos y haciendo anotaciones de una manera absolutamente artesanal, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Realmente fue una lucha de David y Goliath. Se resolvieron su lucha con gomeras. Más allá de que había un apoyo desde Rusia, desde los tanques comunistas había un apoyo. El nivel de sofisticación que tuvieron algunos movimientos de izquierda tiene que ver más con inteligencia que con el capital que había detrás sosteniéndolos. Josefina, ¿qué proyectos siguen luego de 38 estrellas? Tengo, yo me tomo mucho tiempo para encontrar algo que me guste. Los libros exigen, como ya deben saber, mucho tiempo, mucho trabajo, mucha energía. Por mejor que te los paguen, son trabajos profundamente antieconómicos porque nunca compensa la cantidad de energía, de tiempo y de desgaste emocional que hay en la hechura de un libro. Así que para que yo empiece otro libro tengo que estar muy convencida. Tengo una idea, pero puedo tomarme años en rondarla. Y ahora lo que estoy haciendo, sí, es adaptando el libro a una serie que anda a saber cuando los tiempos ya de los audiovisuales son distintos, pero estoy trabajando en la adaptación del libro. De 33 estrellas. ¡Ay, qué maravilla esa noticia! ¡Qué genial! Sí, sí, es un buen proyecto. Es como una forma de reescribirlo porque el lenguaje de televisión es distinto y es un aprendizaje también para mí, así que es como una manera de volver a escribir el mismo libro. Claro, claro. Pero es genial porque esto es muy visual, ¿no? Sí. Creo que va a quedar una serie. Sí, una serie de unos seis capítulos, más o menos. Ah, estaremos atentos. Ojalá que lo podamos ver aquí también en Perú. Gracias, Josefina. Gracias por tu tiempo, por esta entrevista. Y a los amigos y amigas que nos han escuchado en una serie de entrevistas, no se pierdan 38 estrellas. la pueden encontrar en la film, en el stand... El Planeta. El Planeta, ¿no? Sí. Aquí van a encontrar personajes, por ejemplo, como las hermanas Tokolansky y Lucía, que es ahora la que fue la primera dama, la psicomujica, así que se las recomiendo. Está muy, muy buena, muy interesante. Gracias. Gracias.